Bueno, para arrancar quiero aclararles que no vengo a venderles manillas ni pulseras. Nada por el estilo. Para arrancar, sí le iría mejor vendiendo manillas, Miguel. En serio, dame. Su mamá está preguntando que por qué cogió el vestido de la licuadora. Yo vi a este man en el videoclip de Lamento Boliviano. Ay, qué horror. Yo prefiero tener turé que los chistes de Miguel, aunque bueno.